aquí tenemos la represa ya se mantiene llena completa dice lo que se va a trepar en el palo que va a tirarse de cabeza y esto se mantiene lleno ya cuando eso corre por aquí por la joda y más abajo el aliviadero esto quedó especial mal mira como estaba filtrando agua ya el manantial llega arriba lleno completo y ahí va corriendo todo ese río está lleno de charco privado y este muro yo pienso que no se derrumbe el año que viene cuando esté bien bajita vamos limpiar toda la parte de atrás lo que falta ya para rellenar todo aquello ya completo quitarle todo lo que da para que por aquí por donde subimos nosotros mira la mata se ha puesto después que le quitamos todos los vejucos claro compadre el vejucos la tenía la tenía acopadita follaje nuevo este año es parís porque como está limpia ya tenemos ya lo que nos queda es un ribete para chapear después de la mata de mango esa mata viene echando bajito más algo echando la barretica este es el tiempo de ella ahora el arábico de sombra ya mañana terminamos terminamos la veta el gajo ese tenemos que quitarlo porque este es para el dios escuchamos a verlo se cayó un banco bueno allá de la piña mira esta mata que bien parida estamos lo que es el gajo nuevo mira esta tarde va a llover mira como está poniendo el tiempo otra vez aquí tenemos vamos a llevar hoy aquí están los 7 y bajo la sombra aquí tenemos plátano hay tomate el otro melón y un saco y una cubeta de mango mango especial esto es especialidad madurito 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 ahora es cuando ellos están buenos y aquí para que tengas una panorámica para que veas como se está poniendo el café yo no quiero alardear con esto malo pero lo veo cada día más bonito cada día que pasa lo veo más bonito lo que si no no lograron todo mira hay mata que lograron aquí 4 o 5 granitos esta está muy bien parida mira esta vareta hay matas aquí que están que es una belleza pero no son dos mira mira esa vareta abajo arriba del suelo esta vareta abajo esta fue la última más que floreciera, pero hay más que no tiene ninguno, ni uno ni uno, esta tiene unos cuantos y así hoy chapeamos por aquí para abajo mira cuántos raciños platanos tenemos para contar ahorita aquí ya, ya que juntos hay 3, 4, 5 raciños platanos aquí en esta zona y dos por el lado ya, mucho malo como tal tiempo, vámonos que ya ahorita está tornando ya, ya he vio las calabazas el otro día, esto aquí ya está lleno de melón, todos los subpuestos, ya hay algunas matas que van echando guías y saliendo nuevo, todo lo que sembramos este tiempo es lentito, pero las matas que no eran nuevas, todo el plátano este mira otras matas las matas aquí, las matas guayabas y el coco quedó limpio mira el vertiguero el tamaño que tiene, ya sepa la semana que viene vamos a empezar a sacar por la orilla, vamos a hacer un zunco por la orilla, vamos a hacer un zunco por la orilla, vamos a hacer un zunco ahí, para evitar la erosión por toda la orilla, vamos a hacer un zunco ahí, pero bueno, eso es lo que ya es para un puñadito, eso es para ir 4 o 5 metros, ya irle sacando velo, los cepilloncitos que están abajo ahí, este igual que el arroz, igual que el arroz, pero ahí no hay mucho, ahí habrán 40 o 50 cepilloncitos, y este que empezó a se va a coger ahora, después se corta y se tira para el tronco de las patas, este es un aboro, porque mira es un, mira que bien se ve ahora este chapiado, como una caña, mira así vertical, mira que bien se ve, claro, así, yo él quiere que le graben todos los vidos, y acá él le fue el plátano alba a dejarlo limpio, y usted va a irse a limpiar ahí, porque ahí vamos a sembrar una pila de cosas, Y tú, pues, vamos a dejarlo limpio, y usted va a ser que ya de haza dispился a pedirle, bueno que hay que hacer ex Craw Padre형á, ya le cogamos la caída junta, ahí hasta va a seguir en un Ort, y nos va a empezar a Kirby a firella como una de las patas, a pieza para mí. Gracias.